¿Te has descargado textos también llamado títulos en Final Cut por X y no sabes cómo instalarlos? De hecho tienes mucho dolor de cabeza porque estás intentando instalarlos correctamente pero todavía no sabes cómo. No te preocupes porque te lo voy a enseñar ahora mismo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Xamane Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo instalar títulos, es decir, esos textos animados en Final Cut por X. O sea que vamos directamente al grano que voy a intentar ser muy rápido, a pesar de que normalmente me enrollo bastante, pero voy a intentarlo, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es que los textos animados, que tú puedes cambiar la letra, el tamaño, el tipo de animación, etc. y todo eso, se llaman títulos en Final Cut por X, ¿vale? Para que cada vez que diga título no pienses, ostras, ¿a qué se está refiriendo? Evidentemente me refiero a eso, ¿vale? Ah, y por cierto, te voy a regalar un pack de títulos completamente gratuito, pero te lo voy a decir a lo largo del vídeo. Antes de empezar quiero hacer una captura de pantalla para que estéis viendo lo que veo yo en el ordenador todo el rato. Lo primero que quiero explicarte es cómo funcionan realmente lo que son los títulos en Final Cut por X. Lo primero de todo, nos venimos aquí al programa, ¿vale? Y, bueno, si te fijas, aquí tenemos las librerías o bibliotecas de eventos, ¿vale? Luego tenemos aquí la música y luego tenemos aquí la librería de textos y generadores, ¿vale? Los generadores están aquí abajo, vamos a minimizarlos que no nos interesan. Entonces, si te fijas, aquí ves que pone títulos y luego hay un montón de como subcategorías, ¿vale? O como categorías directamente. Entonces, estos títulos en el Finder, dentro de Final Cut por X, es una carpeta, ¿vale? Y cada una de estas categorías son subcarpetas, ¿vale? Y aquí a la derecha tenemos cada uno de los títulos o textos animados que se encuentran dentro de la categoría que está realzada, ¿vale? En gris o, si la clicas en el momento, este moradito azulado, ¿vale? Entonces, si te fijas, aquí tengo una que pone CE Corporativos 1, ¿vale? Eso es una carpeta que yo he instalado y que tiene todos estos títulos, ¿vale? Que puedes modificar a tu gusto, ¿vale? Entonces, lo que voy a enseñarte es cómo instalar unos títulos de este estilo. Lo primero de todo es, supongo que si te has descargado un pack de títulos, bien sean gratuitos o bien sean de pago, te vendrán en una carpeta comprimida. Entonces, esa carpeta comprimida, lo primero que tienes que hacer, evidentemente, y como es lógico, es descomprimirla. Una vez te has descomprimido la carpeta, probablemente te aparecerán varias carpetas en caso de que haya varios grupos de títulos diferentes, ¿vale? O que solo haya una carpeta, ¿vale? En caso de que sea solamente, pues, un grupo de títulos o incluso un título en concreto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se instalan estos títulos? Pues venimos aquí, imagínate. Si fijas aquí ya tengo instalada la de Corporativos 1, que es esta de aquí, ¿vale? Pues vamos a instalar los creativos, ¿vale? O las numeraciones. Pues venimos aquí, hacemos comando C en las numeraciones y ahora es tan fácil, súper facilísimo, como irnos aquí donde pone favoritos, a la izquierda, en el Finder, ¿vale? Y buscamos Chaman Experience, en vuestro caso, evidentemente, buscáis vuestro usuario, ¿vale? Lo típico es MacBook Pro o MacBook Air de José Antonio, yo que sé, como te llames, ¿vale? Entonces, te vienes aquí a MacBook Pro de José Antonio y te metes en la carpeta Vídeos, te metes en la carpeta Motion Templates y aquí te metes básicamente en Titles, ¿vale? Pues aquí venimos y hacemos comando V, copiamos, ya está. Ahora mismo vendríamos aquí, ¿vale? Y mira, ya nos aparece en Final Cut Pro X. Si no te aparece, simplemente cierras el programa y lo vuelves a abrir. No voy a hacer eso porque yo ahora mismo tengo el programa trabajando, tengo creando archivos Pro X para un proyecto que tengo que entregar, ¿vale? Entonces, no lo voy a cerrar porque no quiero que se me vaya al garete esa creación de Pro X. Entonces, tan fácil como eso, ¿vale? ¿Podríamos copiar varias carpetas a la vez? Sí, perfectamente. Podríamos venir aquí a todas estas que yo tenía, ¿vale? Cuando C, irnos a, ya os digo, Usuarios, Chaman Experience, Vídeos, Motion Templates, aquí abajo aparece la ruta, ¿vale? Y aquí venimos a Titles y hacemos comando V. Nos dirá, hay algunas que ya están en la carpeta Origen, porque evidentemente ya estaban aquí, ¿vale? Le voy a dar a Omitir, en este caso, a esas, y se van a copiar las tres que faltaban, ¿vale? Y ahora veréis que aquí nos van a aparecer, cuando vuelva a clicar en Final Cut Pro X, todas las carpetas con todos los títulos que tenemos, ¿vale? También puedes pensar, ostras, y si le quiero cambiar el nombre a cada uno de estos textos, ¿cómo lo hago? Pues bien, imagínate que tenemos aquí los corporativos 1, ¿vale? Venimos aquí, clicamos, y si queremos cambiarle este título, cuadrado externo, y además quiero añadirle máscara, ¿vale? Por ejemplo, porque más o menos es el funcionamiento, voy a poner cuadrado externo con máscara. Copio el texto entero, me meto dentro, y esto es lo que es el título. Lo tengo aquí, y le pongo exactamente el mismo nombre que la carpeta, ya está. Aquí aparecerá ahora de esta forma, ¿vale? Si a B, mira, ¿ves? Aquí aparece como que no está, ¿vale? Pero aquí a la derecha lo tenemos el nombre corregido, cuadrado externo con máscara, ¿vale? Entonces, si a veces no se actualiza al momento, es tan fácil como cerrar Final Cut Pro X, y volver a abrirlo, y listo. También puedes cambiar el nombre de las carpetas, por ejemplo, los corporativos, tengo corporativos 1, voy a poner corporativos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? A ver si aquí se actualiza. ¿Ves? Ahora parece que no están ninguno de estos textos, no pasa absolutamente nada, cerraríamos Final Cut, volveríamos a abrir, y estarían completamente actualizados, ¿vale? Y bueno, quiero decirte que si te interesa alguno de estos packs de títulos, ¿vale? Te dejo abajo el enlace donde los puedes comprar, ¿vale? Y por supuestísimo, y aquí viene el regalo, te voy a dejar también un enlace con un pack de textos de títulos para Final Cut Pro X, completamente modificables, gratuito. Evidentemente, te voy a pedir el email, te voy a pedir el nombre, y básicamente vas a entrar dentro de mi lista de emails para avisarte de los vídeos que subo a YouTube y que tienen que ver con Final Cut Pro X. Es decir, no te voy a molestar, solo te voy a enseñar estos vídeos porque doy por hecho que te interesan. Y si no quieres estar en la lista, no pasa nada, porque al primer email que te llegue, abajo del email hay un botoncito para darte de baja. O sea que literalmente te estoy diciendo como escabullirte de esta lista de emails para que tengas estos títulos completamente gratuitos. De todas formas, a mí me ayudas un montón si cada vez que publico un vídeo de Final Cut Pro X que a ti te interesa, que te lo veas entero o por lo menos la mitad o más de la mitad porque me ayuda a posicionar de forma mucho más fácil en YouTube. O sea que me harías un favorcillo si te quedas en la lista y cada vez que publico un vídeo te ves por lo menos la mitad. O sea que muchas gracias, espero que disfrutes estos títulos, espero que hayas entendido cómo funciona a la perfección, que es súper sencillo el cómo instalarlos en Final Cut Pro X. Si tienes dudas, si tienes información extra que añadís, me la dejas abajo en los comentarios, comparte el vídeo con quien pienses que le puede resultar interesante y como siempre te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí. ¡Suscríbete al canal!